Música Por muy freaky que yo parezca, mi introducción al mundo del cómic ha sido lenta y dolorosa. Aunque me he leído algunos de los eventos importantes, en general no suelo seguir todas las continuidades, ni relaciones entre personajes, o solo saber cuándo uno está muerto, si su clan recupera la memoria. Sin embargo, sí me he leído los cómics que considero referentes del género. Crisis en tierras infinitas, Killing Joke, Sin City, Dark Knight Returns, y sí, Watchmen. La cosa es que soy bastante imbécil. Y vi primero la adaptación de Snyder antes de leer el cómic. Y no estuvo mal. Era una película agresiva y violenta, en general diferente a lo que se ve en el género. Y luego leí el cómic. Entonces me surgió la duda del por qué. La historia es básicamente la misma. Los personajes y situaciones son casi calcados del cómic. Y el mayor cambio es el final, pero objetivamente es lo mismo. Entonces, ¿por qué Watchmen de Zack Snyder es una mala adaptación? Entonces veamos por ejemplo esta escena y comparemosla entre ambas. En ella podemos ver al aspecto de Seda siendo abusada por el comediante. ¿Cómo la enfoca Alan Moore? Ella se ve como lo que es, una mujer. Sabemos que es perfectamente de pelear, pero el comediante también. Alan Moore lo muestra como lo que es, algo desagradable. Una violación con incluso un toque de terror. Snyder lo muestra de otra manera. No me voy a poner a hablar ahora de machismo o feminismo. No es el tema del video y no estoy preparado en este momento para hacerlo. El punto es que Snyder cambia el enfoque con su dirección. La idea es cambiada solamente con iluminación, cámara y movimiento. La cosa es que Snyder hace eso en toda la película. Moore escribió personajes desagradables, tristes e indeseables para hacer una historia sobre falsa idea de heroísmo y el culto a la personalidad. Y la película tendría todo eso, pero Snyder muestra a los personajes de manera heroica, con cámaras lentas y escenas épicas. Terminamos teniendo a Rorschach, un ultraderechista homófobo convertido en héroe. Albuo Nocturno, un hombre acabado triste y solitario convertido en Berengador Nocturno. Lo único que queda de mayor valor en la película es una parte audiovisual que... El mensaje de la película estaba tan alejado del original que incluso la serie de HBO se burla de eso. ¿Pero qué es lo importante en una adaptación? A mi parecer lo importante de una adaptación es el mensaje. Saber identificar el objetivo de la obra principal. Este puede ser tan simple como querer que tus usuarios tengan miedo, o puede ser algo tan complejo como una reflexión sobre la vida y la muerte. Esto no se limita solamente a películas y libros. ¿Se imaginan los cuentos de Edgar Allan Poe en canciones? ¿O qué tal una película de The Wall de Pink Floyd? ¿Pero entonces por qué suelen quitarse cosas del material original? Esto suele pasar porque en las películas suelen trabajar con guiones que durarán de dos a tres horas. Pues si tu película es larga, es más difícil de grabar y posiblemente no tengas a todas las personas que estén dispuestas a perder su tiempo en una pantalla como yo. Por lo tanto, los escritores se ven obligados a recortar y pensar muy bien en qué elementos se centrarán en la trama. No pueden mostrar tanta información como por ejemplo un libro, no hay tanto problema en agregar un capítulo extra. Pero sí existe una manera de contarle algo a la audiencia sin tener que decírselo. Se llama narración visual. Y es la primera regla del cine. Muestra, no cuentes. Porque a diferencia de otros medios como los libros, en el cine existe la posibilidad de mostrar lo que cuentas. La acción de un personaje puede narrar lo que quizá en un libro haría en una media página o en una frase completa. Esto suele ser más sencillo o más complicado dependiendo del director. A veces solo tomas de referencia una foto para enlazar escenas o personajes. A veces quieres que tu audiencia sienta perdida y que no entienda claramente lo que está pasando para quizá dar miedo. Veamos un ejemplo muy sencillo. En esta escena de Mad Max, ¿por qué Furiosa grita y llora? ¿Por qué es el momento en el que le han dicho que después de todo por lo que ha pasado y sufrido, después de todo lo que ha perdido y dejado, el sueño que ha tenido por años es una mentira. Ya no hay esperanza para ella ni para las demás. Esto es lo que hace esta escena potente y desgarradora. ¿Y saben qué? Nadie te lo cuenta. Tú lo sabes. Tú lo ves. Ninguna de las chicas secundarias sale diciendo Está triste porque no hay esperanza. ¡Let's go! Pero narrador todopoderoso, carita de bebé y obeso sin vida, si las adaptaciones están ligadas al tema de la obra, ¿pueden existir adaptaciones que sean mejor que la obra original? Muy buena pregunta. Y para responder esto me ayudaré de que en lo personal es mi director favorito, Stanley Kubrick. Porque, oh Dios mío, es el mejor adaptando novelas. Aunque a sus autores no les guste. Ya sea La Naranja Mecánica, Doctor Strangelove, y sí, evidentemente, Shining. Y no podemos hablar de The Shining sin hablar de Stephen King. Este tipo en general escribe buenos libros. A veces muy raros. Sin embargo, King no entiende cómo llevar a la pantalla dichas historias. Una prueba de ello es la adaptación del mismo libro dirigida por él mismo. ¿Qué? ¿No sabías que existía? Pues Mediomono no lo sabe porque es espantosa. Los personajes no paran de hablar, las situaciones parecen de serie B y pueden pasar quizá una hora sin que pase absolutamente nada. Entender el objetivo de Shining no es complicado. Es asustar, dar miedo. Sin embargo, Kubrick no solo toma esa idea para hacer su adaptación. Agrega sus propios temas como la locura. Un tema característico en la mayoría de sus obras. ¿Qué creen? Él utiliza la narración visual. Y es por eso que mucha gente, me incluyó en ellas, no entienden quizá a la primera la historia o por lo que pasaba lo que pasa. Pero ese es el punto de Kubrick, que no te quede claro. Que salgas pensando en qué pasó. Porque en el género, cuando sabes la debilidad de un monstruo, se acabó el miedo. Por eso las escenas finales en las películas de terror suelen ser las partes que suelen pasar menos miedo. Y pasan de la acción a la tensión. Y con eso no quiere decir que el libro de Shining sea un mal libro y lo único que hizo Kubrick fue mejorarlo. El libro de Shining es un buen libro. Pero en la película, al pasar a la pantalla, hace algo que el libro no hace. Ser icónico, tanto para los fans de Kubrick como para los fans del terror y como los fans del cine. Y entonces es que entramos al tema final del video. Mucha gente al ver Soy Leyenda con Will Smith le parece una buena película. Y es verdad, en general es una buena película. Pero si lo comparamos con el libro Soy Leyenda es ahí cuando las cosas se tuercen mucho. Soy Leyenda con Will Smith es una película de acción entretenida y con momentos buenos. Pero el libro de su final es un golpe a tu perspectiva del bien y el mal muy bestia. Entonces, ¿por eso la película es mala? No, pero sí como adaptación. Esto es algo que ha tenido en pelea a los críticos y a las personas alrededor del mundo por mucho tiempo. Y la cosa es que quizá ambas tienen razón, pero no por las razones que creen. Y para explicar esto hablaremos de Harry Potter y el misterio del príncipe. La cual me parece la peor de todas las adaptaciones. ¿Por qué? Porque no explica nada. El título se llama El misterio del príncipe, pero ¿por qué es importante el príncipe? ¿Por qué nos interesa saber quién es o qué hizo? Pues porque es en el libro en el que más se nos va revelando información de Snape, donde se construye su imagen de él como villano. Pero en la película se pasa en todo esto por el alco de triunfo y entonces, oh, soy muy malo porque maté a Dumbledore. Aunque un escenante salvó a Harry. Entonces es obvio que no lo es. Y cuando a la gente le digo que Harry Potter y el misterio del príncipe es una mala película suelen sacar el argumento. Ah, pues en el libro lo explica mejor. Claro, pero no estoy leyendo el libro, estoy viendo la película. Entonces, una película te debe explicar las cosas que pasan. ¿Se imaginan que una secuela iniciara con partes faltantes y tengas que leerte otra parte para entender la historia? Qué horror, ¿no? Pero qué tal si una historia es diferente pero el objetivo sí se cumple? ¿Entonces es una buena adaptación? ¿Qué tal The Voice? Hay kilos y kilos de cosas que están de lo más alejadas del cómic original y aún así es una excelente adaptación. ¿O qué tal si no adaptas una historia como tal sino el concepto de una? Las posibilidades son ilimitadas, pero lo importante siempre es eso. Es el objetivo de la obra original porque si no ¿por qué razonarías una adaptación en primer lugar? Lo haces porque la gente ahí o alguien ahí tiene respeto por la obra original. Pero Hollywood en su inmensa idiotez cree que agregando más brilli brilli a la película hará el objetivo más visual e interesante. La idea de que sustraer es quitar tiene que quitarse de las cabezas. A veces menos es más y a veces tienes ganas de tirarte por un caño. Muchas gracias por ver el video. Sé que tardé más de lo usual pero he tenido problemas con la computadora. Si alguien se pregunta por qué no ha hablado del señor de los anillos es porque tengo un video completo preparado para esa adaptación. Y muchas gracias por ver el video. Suscríbanse y le den like en el canal, por favor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.